Música 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 Cojo las grasas, las vuelvo mostaza Mi primo es un frío, te hace las tojas Cojo las grasas, las muevo en masa Mi primo es un frío, te hace las tojas Chito, chito Falte dinero, soy como un relámpago No le echen ni tabaco Bolas suben y bajan como un návaco Lávalo Siempre rilas como si fuera sábado Cojo un cacho y muevelo Dale otro cacho a tu bro Música Me dan el dinero en la escrit Puta mucho drip, Dior kick Dar cera, pulir cera Parte los bris como karate kick Haga carros, fucking little bitch Por eso estoy jangueando con los labonis Alto con caballos, tatón de compones Vosotros lambones, que na' componen Futurina moviendo kilos con drones Lo muevo a mí sin llevarse a Amazon Tú mueves gramos, nosotros movemos ton Eh, en el juez yo soy la élite Tu juez haces del montón Eh, moviendo la D-Way Estoy en Harlem con Tigre y soy un león Me busco lo mío como un depredador No me cambio los nervios ni con tramadores Ni con yoga, eh Yo yo soy cuando muevo la droga Estado marcial, tu puta eso es normal Le pongo la gloja y la boca y prra Tú eres un peón, te mando a comprar Yo te mato en el booth cocinando el crack ¿Qué crees que va a ganar vida en Ostrang? Eh Mi suave está apretado como bondad Tu cultivo pequeño como un bonsai Big track, como pa' casados Me dicen que hace el traje, nunca me han vendido un coso Y a esa puta yo se lo he puesto a mocoso Ando que hacen de fantasma Yo un show de Frozo Hago un cosplay Soy un friki y lo reconozco Paz de pinchazos en el pecho, nada grave Serán de las cookies, de las pizza o del jarabe Intente llevarme dos en una pero no me cabe Se me marca la tableta y no son abdominales Dios, no me hables por allí como un puto nece Otro come mierda preguntándome por precio Para ti no hay nada porque no eres serio Para ti no hay nada porque no eres serio Cali en el poblado es un misterio El imperio Sueño con paquetes con el sello del escorpio Yo te dejo eso, algo propio Moviendo cuerdas como un bombito En el cuadro que yo ando a bofí Fijo que ni te viste y mira que me fijo Familia y dinero, mi primo me lo dice Somos slimes, cambiamos el perfil Tú tienes tetarrillas, nosotros es el alejo Brillo distinto, mundo distinto Modo es el rock, modo con instinto We on, oh Z de la empresa primo we on ¿Por qué me hablas como un jefe si sabes que eres un pío? No lo sabes que estás solo con la camisa de bilón Ella se lo traga y dice Tré bien, es de Lyon Bis, acabo de abrir un piso y tú de verdad no tienes ni un sillón Ok, creo que es hora de largarme, he visto un ratón Bis, puedo robar a un ladrón y también a Kassel Kwon Tengo un medio, media marca, pila en la habitación Dieron marrón y volé, yo lo llamo triatlón Pushy boy hablando bulto, yo lo llamo quiadón A mi menor le puse gafas y un suéter de billabond Le hice despilgo en la roza sacándose un chaquetón Yeah Ok, pon un rato el aire pantera, hoy tengo un nuevo hit Ok, ok Ok, pon un rato el aire pantera, hoy tengo un nuevo hit Tres mil euros preparados y luego hablamos de un feed Son dos camas y el beat es de BBP No es el precio estándar, esta oferta es solo para ti Otro se fue, déjalo ir, primo ya volverá Aunque toca teta yo la llevo a ver la ópera Después del show el mío sigue y tengo que operar En el hotel la prendí fuego estilo Notre Dame Mira esta bolsa como brilla esta biscotti, ma' No quiero fama, solo pasta del spotty, eh Números suben y esto ya me empieza a motivar Pero la calle me llama y tengo que contestar No, 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 no Si no me llevas la contraria, de primera no me pones Desde baby backpack, pero nunca para el cole Desde el cole quise ser profesor de profesores Es por eso que yo andaba y me la daban los mayores Si tú estás psicoseada y no quieres llamar flores Quieres estar conmigo y que te cuenten las misiones Tú nos conoces, sabes que eso no se puede Lo siento baby, eso es entre yo y mi brother El cete de la empresa como una casa de empeño Ahora soy tu pesadilla, estoy cumpliendo mis sueños Son grupis con polla, par de gritos, nada serio Ahora todo está empapado como yo, es un misterio Y F-back, solo empaques cada día Subí par de peldaños, cambio mi estilo de vida Todo mi equipo en la mesa, tengo la cena servida No nos gustan las sirvientes ni farsantes como tú Si no estás en esta mesa, eres parte del menú Tres veces perdí la mente, y ahora para baby smooth Y very flowers negros, esto no son room Tengo mucho que callar pa' prestar una interview Tengo mucho que callar pa' prestar una interview Estas no son cookies, no me times Tú no quieres irte para casa en calcetines Un break blanco, todo blanco como un clean No me odies, loco, es pa' que te motive En la gasolinera con mi tono El Apple encendido, yo me llaman y de tono, tono Si se opone, dame todo Mi primo Facebook Chaser, de verdad que pilla todo Mi primera bolsa fue en primero de la ESO En segundo mierda, por poco me meto en preso En tercero de la ESO, par de fajos apilé En cuarto no sé por qué nunca yo llegué Todos los que toco se están moviendo en silencio Soy un muchacho serio en un modelo de internet Reels S.A., lanza S.A.L.A. 400 Estoy cofiendo un muy buen cacho, lo puedo soltar a 10 Reels S.A.L.A. En el ritmo está Mi hermanito ¿Cuánto está pasando? Baby Reels S.A., lanza S.A.L.A. 400 Yo soy muy buen cacho Y al gané la suela, me la suda la Giuseppe Todos estos rappers tienen cromos, son más rapes Son como cromos, rapes, rapes, rapes Y mis bolsillos siempre me teletelete Bebiendo dragón como si fuera un sorbete Si guardias entran, nada va para el retrete Si guardias entran, se les talla la sesera Y lo utilizo de cenicero con mi colega J, this shit too crazy, too crazy, too crazy, too crazy Yeah, por mi vena pasa hidrocodilina Más directo que una cañería Hacerme rico parece una porquería Me tomo cinco de esos cine en Francia, lo resuelvo Esto se resuelve aquí y ahora déjate de juego Yo no tengo odysia tampoco, yo tengo druica Yo tiro de palo, yo soy el más paleto No sé por qué estos pedallos ni suben lentos Rojas de diseño, diseñadas pa' mi sueño Quiero el dos asociación, maldito imperio Quiero diez familias en todoterreno Como dice el Lou, te lo llevo al racking Y eso pase porque pa' mi falta Tengo un pensamiento frío, quiero montar algún lío Hasta mis amigas quieren hacer un trío Esa mierda guay y súper divertido Tengo un CESAPIL que ya anda muy subido Tengo un coche que lo perde allá donde voy Tengo un coche digno pero para eso ya no estoy Mi primito Hanachito digno, para eso sí estoy Cierra la mano en esta puerta porque yo no estoy Cien pavos al día yo los veo y si mucho ocurre encima como el culo de la olivia Misil Estoy metiendo mano en este pack como lo hizo RISI Nena tengo problemas mentales como Billy Ellis Me come la oreja y yo respondo SI SI Justo imaginaba como te estallaba con un misil Tienes que aceptarlo, no sonrisas, eso ya es un vicio Tienes que aceptarlo, esa mierda te deja todo RISI Pienso en mi papá y recuerdo alguna que otra historia Si un hermano mío que a la droga yo le saco a ostia Llevan corazones y amenazas todos los días Algo le pondo a todo ese emoji es un diablo y una fucking noria Caso con la pasta pero fue mi novia Quiere que la domine pero es feminista Zorras quieren demostrar pero no están listas A mí me gustan las del barrio, no las de revista Con las capuchas de pelo y mis nuevas timbo Circonitas y diamantes primo lo distingo Están comprando burundanga pa' sacarte info Compré tamaño XL como un puto gringo Pussy grabando en estudio, eso lo detesto Yo grabo en un 4x4 y me suena fresco Suelto esta mierda y es como God Jam Suelto estas barras y es como Paul Dan FETD en todos los fonos como Coltan Estoy partiendo bris como el puto Van Damme Trae otro jarabe y yo no bebo Bold Dan Morir en ese caso a mí no me importa Para ti es una locura pero es verdad A veces pienso que me paso de real Para ti es una locura pero es verdad A veces pienso que me paso de real Enrolo otra grama ni lo prensa Sé más de 3-0 ni lo pienso Dinero girando todo el mundo necesita algo CT de la empresa estamos buildin' Sigo siendo flaco y peligroso como Kimpink Tu vacú mojado peso a menos que mi L Este Iberi Flower es más cara que tu nieve Estoy buscando a mi partner inclado en una relación Skinny jeans, bellman, piedras en el cinturón Si tú no quieres que te hable claro es porque eres un peón Puedes copiar todo lo mío pero no esta sensación Oh, dinero a diario no me tranco Molien el estú, lo bajo con Belvedere Cáncer en mi bolsa, fumo gas, puro PM Ahora está en mi polla porque cree que la conviene 2-8-4, alto cargo Los problemas dan calor y despierto me mantiene Estos cambian de coro como yo de VPN Mi viejo está orgulloso, se la suda la FM Yeah Si eso es bueno, dame todo Tengo un iPhone 6 que cuesta como 10.000 lolos Tengo un iPhone 6 que pueden caerme 10 años Estoy trabajando duro, nominado los premios, joseador del año I'm so fucking rich, ninguna zorra puede hacerme dano Tú que estás meditando, eso no conmigo pega el grano R.I.P. de sué, mi goteo es diario Si me pego le pago una cena a Toby Barre Quiero una casita o un terreno en un lado Estoy bajo la capucha con mi jugo concentrado Estoy bajo una sentencia y ni he ido Mi gente la he encontrado, tú solo la has perdido Estoy en esta mierda, creo que lo he conseguido Oh, jarabe en mis venas baja y fluyo como un río Si no te dejo hasta loco, pues yo te hago el lío Tan loco, un poquito es loco, un poco yo confío Loco quieren enmarcarme y hace tiempo me he salido Loco a mi me regalan la mierda que te he vendido Yo me conozco los secretos y los camellos de tu zona Mi primo es el que tiene la real metadona Nos ven que entramos tu cariño y te abandona El patio CTD se lo más revalorizo Piga de blue check con más DM a diario Yo pongo el tick verde a los activos en el barrio Tenemos siempre luz verde salen paquets a diario Tenemos fatigados a sargentos y comisarios Puedes acabar como fotos con Maradona Tengo mi cone de Madrid para Barcelona Estoy por la rambla con una flaca culona Con rockin y del patio fumo esos días todas horas Fuck! Bebo jarabe sin todo Fuck! Atracamos y dame todo Fuck! Con mi primo hago todo Fuck! Te lo juro por mi Dios Fuck! Fuck! Yeah! Viva! By humid Eme call va derecho Și Xen Tino digga por aquí Dolo mío MVP Wa! Mighty ¡Suscríbete al canal! 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 Tu piba es cuerda, pero la mía es una mole Está cerrada de sí, cada pieza que se pone No quiero escribir bulto como todos estos maricones Esto se hace así, real quick, como macarrones En el poblado fumando salsa, no hay muchas opciones El de los masos, Chapo, Guzman, son motivaciones ¿Por qué lo coge? Están en serio, solo son canciones El Rolex de mi primo es serio, son par de melones Esto sale así, de una vez, como estos paquetes Eres super G, así, a mí ni me lo cuenten El money lo que cuenta Yo lo tengo aquí y tú lo tienes en la mente Píllala sin pasta, pues Píllala sin pasta, puedes ser encantadora Hago que te envasen con tu propia envasadora Si hablo mal del team, siempre fuera de la zona Me hago con tu pin, tu CV, ¿y quién ríe ahora? Yo soy de CV, aquí la poli nunca gana Esto no es amnesia, primo, puta tropicana Mira las bolsas, coño, blanca y morada, ok Te hago cien a ojo, primo, me va a faltar la tana Sorry, cete descambiando el clima Círculo cerrado, brothers only, aquí no se fía Sorry, de eso no tengo nada Desequivoca de cara a ti, hablamos patro días Sorry, farmacia sin recetas Sigo coronando en estas aguas como David Beckham Sorry, era tan fácil Podría haber ido a clases, pero en la calle era hábil Fuck, pensando en rimas Pongo algo de soda en el bote de Paracodina Hey, es mala mía Yo no sabía que esas bolsas no eran mías Cete descartel, hijo de puta No sabía que esas bolsas no eran mías No sabía que esas bolsas no eran mías Hey, fumando con mi brother Esto parece un puro Paso por el centro Y no mira a todo el mundo No tengo paranoias La gente habla mucho Tengo nuevas prendas Eso es seguro Fumando con mi brother Esto parece un puro Paso por el centro No mira a todo el mundo No tengo paranoias La gente habla mucho Tengo nuevas prendas Voy seguro Cargaditos de mierda llegamos al club No ven por la puerta y le cambia de mood Les mando al espacio a que vean la luz Apilo papeles en un fajo azul ¿Qué pasó, zorra? Ahora me ves tan cool No eras capaz cuando no había flu Por mí búscate la vida en otro juego Yo ya di con una más brava que tú Me saco, me piro y me cambio de look Con mí es divertido, yo tengo mi tour Cinco mensajes, todos de tu book Quieres voltaje, que la pongas loop Me hablas de amor pero yo no sé ni quién es Me hablas de cueros o me hablas de vivir Si no te buscas pa' mí pierdes interés Fumando con mi brother Esto parece un puro Paso por el centro Y no mira a todo el mundo No tengo paranoias Tengo nuevas prendas Eso es seguro Fumando con mi brother Esto parece un puro Paso por el centro No mira a todo el mundo No tengo paranoias La gente habla mucho Tengo nuevas prendas Voy seguro Diosito está el día de todo conmigo Las bendiciones ya están de camino Dame una luz y me quito del lío Sino que sigan entrando pedidos No quieres, lo tienes, tú sabes lo mío Si cuentan un porro, yo no fumo fino Si no es pa' dinero, no cuentas conmigo Te colgo a la pop y al estudio fundidos Money up, CT de esos mel Ahora somos ricos, no oímos su oferta Quieren los míos y cuentan con ellos Lichazo en el cuello si cruzas la puerta Hay mucho envidioso, me importa una mierda Tú no me conoces, cállate la boca Llevo un diamante en mitad de la cara Porque es sagrada y nadie me la toca Zorra estilosa se llama Dakota Zorra, sepía, son Siri y Alexa Estamos más cerca de lo que te crees Y ella ya sabe más de lo que piensa Me busco lo mío, no sé qué te piensa No sé qué te piensa Relájate un poco, te noto muy tensa Te noto muy tensa Cuídame equipo como un empresario Pájaros blancos volando en el barrio Me importa lo corto y lo exporto a diario Yeah Me importa lo corto y lo exporto a diario Yeah Me importa lo exporto y me importo una mierda Yeah Cartel de only members colgado en la puerta Yeah Money up now, cierro la puerta Siempre enfocado como de concierto Estoy relajado tensando la cuerda Sacando dinero tu piba papá Esto no es un juego, las cosas muy claras Toda la familia la misma cortada Época pasa ni no aprendes nada Los packs de diseño y la moto prensada Purpujas en mi copa mientras quito la arandela La pasta es una puta puja y siempre va a mi pera El taco con dos comas porque no llevo cartera No quiero que te alejes si en un juicio me condenas Si en un juicio me condenas Si en un juicio me condenas No quiero que te alejes si en un juicio me condenas Si en un juicio me condenas Si en un juicio me condenas Se te deshomel, ahora somos ricos, no vimos oferta Quieres las mías y cuentas con él Pinchazo en el cuello si cruzas la puerta Hay mucho envidioso, no importa una mierda Tú no me conoces, cállate la boca Llego un diamante en mitad de la cara Porque es sagrada y nadie me la toca Uh, Sam, quíoté Bravo familia, que la voz se corra Guantes, una envasadora y manos a la obra Aquí se fía, pero todo se cobra Yo soy CTD, de esa mierda siempre va y desobra Jotan cotizada que al final hice la cobra Mi primo dijo descamear a su hermano y es como no, bro Diseños de mentira de verdad estás tan roto Esto es opción, fans en verdad quieren mis fotos En mi trip a par de Hanes negro, esto no lo poto CTD en mi team, sentimientos yo no noto Ya en mi primo siniestró un carro y se pilló otro Y luego reventó otro carro y se compró otro Enmazados, to' frustrados con este cuerpo de escombro Mi bro tenía hambre, le dije que arrime el hombro Pussies me ven coronando y no salen de su asombro Pussies quieren encontrarme pero yo nunca me escondo Me hablan R musicales pero yo soy actor porno Fuuuuh, fuck Cada día una jugada nueva, si me todo manga Te robas a ti mismo y tú lo llamas coronar He querido matarte pero lo hice con amor Yo no quiero el bico, lo quiero bajo el colchón Son 20 melones pa' los chinos no son nada Poli de paisano se llevan la apuñalada Mezclo este tris con la soda de bollo Estoy en el hotel to' cabezón Soy un baby drunk, tengo sucio el biberón Todas mis amigas tienen sucio el corazón Pero no flojean ni ladean como alguna Junkies atracando en el barrio de Nayuna I'm deep in the ocean y tú estás en tu laguna Hago lo que quiero y de eso no hay duda Billetes de 500, terapia de amargura Puesto góndeo va, eh no? Puesto góndeo va, eh mi copa nada no? Como si ¿Qué quieren? ¡Me di un mejor! Te lo llevo entero, sale y me lo cambio hasta cuando tengo pêgogo Dicen que busqué trabajo, pero yo ya tengo un pedo Creo que trabajo en cada vuelta que trameo Veo mucho rap, maradito lo que meo Sado masoquista, pongo el cuero con correa Cuando hago un ritmo, esa puta se voltea Dice que te ama, pero lo hace con cualquiera Estamos tranquilitos, pero en guerra Tú tiras videoclip con coches de renta Salimos de booties con hebillas nuevas Soy a joder con, pero ya no puedo Lista la vuelta, es por la zona como un puto anero Un par de bajos en mi cuarto Cuando yo estaba en tercero Lista la torcada es por la zona como un puto anero Respetame como a tu abuelo, loco, soy un perro viejo Tengo este bastón, si te pasas te vale entrecejo Soy un puto druida con el saco de hierba completo Estuve hablando ayer con Río, él me dio buenos consejos ¿Te acuerdas del anterior baza? Pues esta es mejor Tengo a mis gorilas fuera, causando terror Yo sé vender esta mierda, no bailar tecno Yo no hago mambel, todo claro lo que cuento Tenemos menú chicken y también su complemento Los niños me reclaman como Mickey a pimienta Me he quitado un paquete y ni me he dado cuenta Dicen que busqué trabajo, pero yo ya tengo un pueblo Que lo que trabajo en cada vuelta que trameo Veo muchos problemas y esto es lo que me doy Que lo que trabajo en cada vuelta que trameo D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Los dios tienen talento, pero se pasan la vida fingiendo Trata de nadiar, primo, espera el momento El mío llegó y el odio lo mantengo Iluminado es como me siento Mucha tensión liberada en tu cuerpo Y el odio lo mantengo Quiero resolver con ella tanto que me mira Ella ya no sabe lo que es estar deprimida Cuchillo pat y con sabor a vanilla La cual número uno la quiero en primera fila Ella está segura, nunca entra en comparativa Con las pelas Vivian Wood y el bolso rojo de Prada Tráigamos en el backwood y la suela volteada Cógelo con calma, no, 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 no El punto siempre está abierto Y el poblado siempre está muerto Los fucking cops me mantienen despierto Puesto pa' la luz sigo aprendiendo Mi vida es una movie, tú ya estoy story De moño, es tan crujiente como un nalga nori Tienes más que tú sin juice es peza nori Tengo un hueco en el pecho como de uno forty One, uno forty One, uno forty One, uno forty Oye, he pasado margen Últimamente estoy bebiendo And he appears Look at my nigga No quiero distracciones, estoy en el estudio Bebe de mi copa tranquila, queda entre tú y yo No llevo cartera pero el polito con bulto Mejor lo enseñes guapo si ese guapo no es tuyo ¿Cómo lo sabes bro lo intuyo? Y si el problema es negro yo no huyo Si no hay nada de la nada lo construyo Es noviembre pero suda como en julio Te vi con los apps, negro ahora son los tuyos Ok, ya estaba avanzando No has terminado tu discurso, ya estoy bostezando Llámate al rack que este pack se está terminando Aquí sin masters el dinero se está duplicando Tu nunca has fumado lo que yo ahora mismo estoy fumando Yeah Ah, para cop, en mi cop, no sé que ha pasado Te dije la verdad y no estaba ni colocado Tú solo hablas cap, dime la verdad hermano 24k, ups, dinero al contado A montonos fajos, coño parece un enano Mi fajo se llama Nicky porque no cabe en la mano Mi fajo se llama Bliqui porque resuelve de una 6-3-0 de por medio voy de una Que vamos de una Que le follan a este rap si me la suda CTDS, más gas, eso me motiva Casa con la pasta y eso es de por vida Siempre me dejan en el barrio una luz encendida I'm so fucking rich, me encanta mi vida Porque estas putas y peones en mi no confían Fancy que era bitch Nunca va con fila Ella nació en el poblado pero va a desfilar Quieres chingar, vamos a pido numeritos Solo fuimos gases, todo lo que necesito Cuido de mi fan y pendiente de mi chito No juegues con mi ojo, juega con tus clitos Quieres frontear, vamos vente con tu equipo Un palo de golf, esto es lo que necesito Vamos a estrenar, no vas a llorar en tu hocico Llegando al Star y se piran calentitos Entro en el FNAC y se rifa calentitos Entro en el FNAC y se rifa calentitos Pero yo lo hacemos porque he visto como un rico Tírame 40 en la mañana tempranito Al final del día estoy contando mil y pico Ya tengo 24 y demonios superados Ese va de crack y es un puto fracasado Es un mundo frío, no me tiene preocupado Piso de patada que le follen al Estado Popoles por el tiri que le follen al jurado Jodo con mujeres, rollo, rocio, jurado Es actitud, solo jodo con quien tiene Ya no fumo sasa, ahora fumo Delta 9 No le pidan más, ese estoy porque no puede Dimos con el jefe y nos quitamos de peones No somos los mismos, no, no Yo nunca trabajo con gente con monos Mucha actividad en mi fono Loco date por vencido en el cuarto tono Autos medicados, mala racha Yo no glorifico cucarachas Big jefe, ni me la suda si estas cachas Son muchas pollas, ponle freno que te empachas Un saludo 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 Un saludo